Este es el preludio al gran momento que estáis buscando todavía en internet. Lorca va a ver a Camarón. Ahora os explico exactamente esta ficción de que va y todos los detalles. En el Ministerio del Tiempo, como sabéis, hay una serie de agentes reclutados en diferentes épocas que van intentando solucionar asuntos que el pasado de España podía haber resuelto mejor quizá. Uno de estos agentes es Julián, interpretado por Rodolfo Sancho. Y conoce en un momento dado en la residencia de estudiantes a Federico García Lorca. A ver, antes que nada tengo que decirte una cosa. Federico, no vuelvas a Granada. Te matarán cuando empiece la guerra, el 18 de agosto de 1936. Pero, ¿cómo puedes saber eso? Claro. Federico García Lorca, en esta ficción, primero no da crédito a los viajes en el tiempo. A él le resulta extraño el personaje de Julián porque le dice algunas cosas, se sabe algunos de sus versos. Y a él todo eso le resulta un poco raro. Y le hace sospechar de que este personaje algo raro tiene, de esta persona es extraña. Y además le ven sueños, etcétera. Le dice que le ven sueños. Y confunden ya una cosa con la otra. Y Julián le advierte, le dice, no vuelvas a Granada, 1936, agosto, porque te van a matar. Lo tenéis todo explicado, ¿eh? Lo tenéis todo explicado en un vídeo que ha tenido bastante éxito, bastante movimiento. Un vídeo que hice hace ya un tiempo y lo tenéis por ahí, ¿eh? Lo tenéis por ahí explicado para que no os lo perdáis, ¿eh? Seguimos con la escena. Venga, vamos. Que si no, no me vas a creer. Si no lo ves, no lo crees, ¿no? Vamos a ver a dónde lleva esta puerta misteriosa. Ya sabéis que la puerta, para Federico García Lorca, era también un paso hacia la muerte. Era un símbolo. Estamos en Granada, 1979. Un bar flamenco. Hemos viajado por el tiempo, digamos que ha sido un sueño. Se me están ya poniendo los pelos como escarpias. Porque esos primeros acordes ya nos están anunciando la versión de Camarón sobre este verso, este poema que incluyó una obra de teatro Federico García Lorca. Es que además es muy emocionante porque la verdad es que si habéis visto la película sobre Camarón, en uno de los momentos más impactantes de la película aparece, aparece esta canción. Y esa conexión entre Lorca y Camarón es lo que ha emocionado tanto de esta escena. Un acierto increíble de los hermanos Olivares a la hora de generar este guión. Porque realmente, no sé si lo entendéis los que no sois de España, pero la gente que somos de aquí, yo creo que cualquier persona con un mínimo de cultura, esta escena le ha tenido que sobrecoger. ¿Ese es mi poema? ¿Tanto tiempo después España se acuerda de mí? ¿Entonces? ¿He ganado yo y ellos no? Aquí hay una frase muy polémica, porque claro, Lorca dice, he ganado yo, ellos no. Ellos se refiere a los radicales, a esa derecha que iba a llegar a España y que iba a cambiar las tornas en el país. De una república se iba a pasar a una dictadura y precisamente en ese tránsito, en esa guerra, entre, en 1936 al 39, en esa guerra civil, al principio justo del conflicto, iba a ser asesinado Federico García Lorca. Le dice Julián que eso es, porque claro, a Federico García Lorca lo asesinan, porque le acusan de mason, de homosexual, de una serie de cuestiones que luego, sobre todo el tema de la homosexualidad, no se iban a ver de la forma en la que lo veía la dictadura. La república era más liberal y era mucho más tolerante, pero claro, lo que venía no era tan tolerante. Y por eso Julián le dice, eso es, eso es, ha ganado una mentalidad un poco más abierta. Dejemos las cosas como están. Y esto es duro porque es la interpretación de Ángel García, que es muy buena, ya os dije en el vídeo anterior. Dice el personaje de Lorca, dejemos entonces las cosas como están. Es decir, no me importa sacrificarme, porque ya sé que voy a morir, porque me lo has dicho Julián que voy a morir, y yo te creo porque me has llevado a 1979 nada más y nada menos. Pero dejémoslo como está, porque si las cosas van a ser así, si España se va a acordar de mí, si van a hacer canciones con mis obras, dejémoslo así. Porque si cambiamos algo, a ver si no va a pasar, y a ver si las cosas se van a poner peor. Años y años después, y todavía me emociona muchísimo esta escena, de verdad. Es impresionante, es sobrecogedora, es muy bonita, cómo se agarran de la mano, cómo se sonríen, qué sentimiento hay ahí tan poderoso de amistad, de reconocimiento del uno con el otro, del regalo que Lorca agradece a Julián. De Julián, que de alguna manera representa a esa España que agradece a Lorca toda su obra, que agradece a Lorca toda su enorme visión universal. Digamos que es el poeta más conocido de toda España, a nivel universal. Si vas a hablar con un extranjero de Canadá, por ejemplo, y le hablas de poetas españoles, es muy probable que te cite a Lorca. Bueno, muy probable, relativamente probable, ¿vale? Tienes que ser una persona que haya leído algo. Pero te vas a Estados Unidos y lo mismo, alguien que haya leído algo, pues normalmente te va a decir, hombre, Lorca, claro, poeta de Nueva York, es que es lo primero que te va a decir. Normalmente, ya te digo, si es una persona culta. Pero bueno, fijaos, qué bonito, ¿no? Qué escena tan bonita, qué bien está hecha. Y sobre todo, qué sentimiento transmite. Todavía hoy la estáis buscando en internet y por eso he hecho este vídeo para explicarosla. Y todavía hoy me emociona, de verdad, os lo digo, en serio. Es increíble la emoción que me trae. También por la historia de Camarón, que al hombre le diagnostican un cáncer. Llega un momento en el que él también sabe que va a morir. Esa es la conexión espiritual entre Lorca y Camarón años después, muchos años después. Pero ahí está esa conexión entre ambos que emociona, que emociona mucho, de verdad. Es una escena muy especial, muy especial. Y que estáis buscando. Y bueno, ahora mismo acabo de hacer esta explicación sobre la escena que podéis encontrar en Radio Televisión Española. Que os he dejado el enlace. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis ver directamente ahí. Porque he visto que anda por YouTube, pero me da como... No sé. Me da como pena porque la veo como pirateada, con mala calidad. Y aquí en RTVE, en Radio Televisión Española, la tenéis en perfecta calidad. En calidad HD, o sea que lo pone ahí HD, alta definición. Pues eso, ahí la tenéis. Espero que os haya gustado la reacción. Sabéis que tenéis un vídeo explicando todo esto aquí. Y también un vídeo reaccionando a los comentarios que me llegaron sobre el primero. Que es el que más visitas ha tenido. Espero que os haya gustado. Y si queréis apoyar mi trabajo, ya sabéis que os podéis suscribir o darle me gusta o comentar. Os lo agradeceremos muchísimo. Muchas gracias por estar ahí.